Muy buenos días, gusto en saludarlos otra vez, años desde la última vez que subí un video. Les hablan Abonazar Cogoyo Ayala, trabajando desde la casa, como siempre lo he hecho en realidad, y ahora con la contingencia del coronavirus. Hoy es primero de mayo del año 2020. El primero de mayo del año 2017 escribió un poema titulado A los trabajadores, el cual quiero compartir con ustedes en este momento. A los trabajadores, levántate, levanta tu frente luchadora, porque en cada mañana renaces a la acción, porque luce radiante como la nueva aurora, con ganas de hacer patria, riqueza y redención. Tus armas son tus manos, tu mente y tus ideas, con los que haces un mundo dorado de ilusión, trabajador ferviente que da duras peleas contra las injusticias con alma y corazón. El oro de tu esfuerzo construye la riqueza y el porvenir grandioso de toda la nación. Tú te mantienes firme, levantas la cabeza, consciente de cuanto haces por nuestra redención. Oradas de los campos el surco germinante, surcas mares y ríos pescando por doquier, enseñas a nosotros con mente desafiante, curas al que está enfermo, cumpliendo tu deber. De bienes en el hombre que escruta el horizonte, buscando las respuestas de la alta inmensidad, cual mago te conviertes en guardia y en sinsonte, que eleva un tierno canto de amor a la verdad. En fábrica de bienes, en operario fuerte, en maquinista diestro, también en conductor. Y nunca te amilanas, no temes a la muerte, porque ofrendas tu vida, fecunda en la labor. También eres soldado que sacrifica vida por ver al ciudadano viviendo en Santa Paz. Eres la secretaria que a diario nos convida, con la risa que adorna magnífica su paz. El alma del trabajo te lleva a ser taxista, lotero, lustrabotas, cantante o vendedor. No existen las labores que tu frente resista, porque la vida asumes con genio vencedor. Eres el que construye del pueblo su progreso. Eres el ingeniero, guardián de santa ley. Levantas edificios que al cielo dan su beso, con luces esplendentes de mármol y carey. Prosigues presudoso la senda del trabajo, y asumes los papeles que debas asumir, porque el Señor Eterno, con gracia y desparpajo, te dio grandes talentos en pro del porvenir. Levántate, levanta tu frente luchadora, trabajador que sabes la gloria merecer, el triunfo y el salario en la bendita hora que Dios le dio a este mundo tu límpido que hacer. Madrid, Cundinamarca, mayo primero de 2017, con todo el aprecio y el cariño del mundo, a todos los trabajadores de Colombia y del mundo. Dios los bendiga. Amén.